Ahora que no te tengo hago del recuerdo El aire que respiro, mi único sustento El agua que me baña por fuera y por dentro Mi noche y mi día hago del recuerdo Ahora que me despierto entre sudor y viento Baila en el silencio al compras del tiempo Y escribo mi vida a corazones sin dueño ¿Por qué me faltas? Son palabras tatuadas en mi alma Echan falta esos brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego que me queman y abrazan ¿Por qué me faltas? Tú, y me faltas sobre todo Tú, que pique mi boca, como arena y agua Como el mar y espuma Como las palabras y los sentimientos Como el cielo y luna Como agua y escala Como el firmamento que parece eterno Como el sol que araña todo en el desierto Como nuestra sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo Ahora que no te tengo Hago del lamento Hago del lamento, mi tiempo y mi sitio Mi único elemento Algo que me calma todos los deseos Lágrima acariciado Lágrima acariciado del recuerdo Ahora que me despierto Clávame en el pie Veo cada mañana un arcoiris negro Y cierro los ojos y cierro los deseos Y cierro los ojos y arreo Te veo ¿Por qué me faltas? Tú, son palabras trituradas en mi alma Me echan falta esos brazos que siempre me abrazan Como espinas de fuego que me queman y abrazan ¿Por qué me faltas? Y me faltas sobre todo Tu boca, tu boca y boca Como arena y agua Como mar y espuma Como las palabras y los sentimientos Como el cielo y luna Como agua y escala Como el firmamento que parece eterno Como el sol que araña todo en el desierto Como nuestra sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo Tu boca, tu boca y boca Como arena y agua Como mar y espuma Como las palabras y los sentimientos Como cielo y luna Como agua y escala Como el firmamento que parece eterno Como el sol que araña todo en el desierto Como nuestra sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo Tu boca, tu boca y boca Como arena y agua Como mar y espuma Como las palabras y los sentimientos Como cielo y luna Como agua y escala Como el firmamento que parece eterno Como el sol que araña todo en el desierto Como el sol que araña todo en el desierto Como nuestra sombra que va donde quiero Como tu aliento que solo es recuerdo Como la sombra que va donde quiero 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 Desesperada, no te encuentro en mi pincel Desconozco tu sentir Reconozco mi torpeza De negarme a compartir Y dormirme en la tristeza Necesito crecer Y cortar de raíz Nunca hablamos de noción Que fue del viaje a un futuro mejor Desde aquí A una mujer que vince a reír Tropezamos tantas veces Para volver a caer Aun sabiendo que el peligro Nos podía sorprender ¿De qué vale lamentarse? ¿De qué sirve arrepentirse? Si el pasado nunca vuelve Pero queda cicatriz Necesito creer Y empezar desde el fin Nunca hablamos de lo mismo Y que fue del viaje a un futuro mejor Déjame asumir A una mujer Que al fin se ha reír Es imposible renunciar A los latidos que vida me da ¡Suscríbete! ¡Gracias! y